Nadie puede comprender Por qué yo no te dejo Y es que no puedo estar lejos El calor de tu querer Y a los que me dan consejos Yo les voy a responder Yo les voy a responder Que cuando uno va pa' viejo Más le falta a su mujer Más le falta a su mujer Tú me dices que me vayas Y yo sigo la batalla Y tú me dices que me vayas Pero yo sigo hasta el final de esa batalla Cada uno por su lado Pa' sufrir en este mundo Mejor que vivamos juntos Mujer Aunque siempre estemos bravos Además yo te pregunto Por los tiempos que ha pasado Por los tiempos que ha pasado Por aquel amor profundo Y los besos que te he dado Y los besos que te he dado Tú me dices que me vayas Tú me dices que me vayas Y yo sigo la batalla Y tú me dices que me vayas Pero yo sigo hasta el final de esa batalla Va a perder, va a perder Va a ganar, va a ganar Va a perder la batalla Va a ganar, va a perder Va a perder, va a perder Va a ganar, va a ganar Va a perder la batalla Va a ganar, la batalla Va a perder, va a perder Va a ganar Mira el sol que lindo brilla Y le da calor al monte Pero encuentra el horizonte mujer Y se va hasta el otro día Y es que esa misma manía La tenemos muchos hombres Ah, tenemos muchos hombres Y después de esas perdidas Queremos que nos perdonen Queremos que nos perdonen Tú me dices que me vayas Y yo sigo la batalla Y tú me dices que me vayas Pero yo sigo hasta el final de esa batalla Va a perder, va a perder Va a ganar, va a ganar Va a perder la batalla Va a ganar, la batalla Va a perder, va a perder Va a ganar, va a ganar Va a perder La batalla Va a ganar, la batalla Va a perder, va a perder Va a ganar, va a ganar Va a perder La batalla Va a ganar, la batalla Gracias por ver el video